Y bueno que empezamos la primera partida, empezamos con oros en clasificatorias, vamos a petarla o ganar, o que? Ojalá que no me toque con jugadores pros, saca que digas, uff que crash chamo, que crash No entiendo Empezamos la primera partida en purgatorio, vamonos para este ladito que se llama Lambert Mill, así se llama este lugar No se porque voy a caer aquí, pero vamos a caer He estado jugando por otro lado de escuadras, pero pues la primera partida de regreso, pues en clasificatorias se viene en purgatorio, crack Vamos a caer en estas casas, porque de seguro nadie viene por acá Quiero morirme Y vamos a lootear, a ver si me encuentro pues unas buenas armas, un buen chaleco y un buen casco, pues para mi, crack Que pedo está que hay uno aquí, uno loco What the fuck, no lo miré chamo, donde está, donde estás puerco, 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 puerco Puta que asco Puerco puerco muérete, está muerto, está muerto este vato, está muerto este vato, está más muerto que morido Adoro los finales felices Literal, le crea muertísimo, le di la cabeza, no sé cómo le acabo de dar, pero bueno Lo llevo, bueno, me dio sniper, bueno voy a jugarla con sniper, me siento potente Esta cosita, el token me dio muchas cosas, la verdad Me acuerdo con la MP5 porque me siento más potente Hasta me dan de estos cargadores, crack Así que esta partida va a salir excelente porque ya me dan cargadores de sniper, excelente, crack Excelente, me dan baletas Vamos a ganar esta partida, este vato se gastó una pared, esta pared va a ser mía, crack No sé cómo le di la cabeza, pero levanté mira y le destrocé todo el careto Hacerme una buena partida por lo menos, a ver si logro, a ver si me logro hacer unas 20.000 kills aquí Estamos en oro, es lo más sencillo que hay ahorita, así que vamos a chale Aquí está uno, aquí está uno chamo, pero no sé, ¿dónde está? Lo escuché, lo escuché, lo escuché Hola ¿Estás por aquí chamo? Chamo, asomate boludo Ya lo escuché, creo que está de aquel lado Joder, no aviento la granada para allá Vale caca, vale caca, vale caca Bueno me voy para acá, me voy para acá No me voy para acá, me voy para acá No sé por dónde ir la neta No mames No sé por dónde ir, tengo miedo que me mate Vámonos para aquí, vámonos para aquí ¿Dónde está este chavalote? Ah no, no estaba aquí en la orilla, ¿qué pedo? ¿Dónde se movió? ¿Me tuvo miedo, es en serio? ¿Tan pro me miro o qué? Oh aquí está, aquí está Aquí está compañero Activo a este personaje Y caído crack, disparó la cabeza y todo morido Así que excelente Me lo llevé en toda la cara crack Me lo llevé en toda la cara, me asusté la neta Me asusté Tengo miedo Me saqué un pedotote y dije, ching, ya estoy muerto Desde las primeras balas que me dio Y dije, ching, ya estoy muerto Pero supe ponerle la pared Así que excelente Aquí tenemos reparador de chaleco Vamos a usarlo para pues mantenernos potentes ¿Verdad? Mantenernos así muy duros Muy duros para que no nos penetren las balas tanto Tenemos chaleco, casco nivel 3 Y mochila nivel 3 Así que test, test, típico test Chale, 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 chale Es en serio crack Es en serio crack Me lo vas a campear así bien friki ¿Dónde estás? Ah, te hubieras asomado Pensaba que te ibas a asomar un segundito Por lo menos Eso mate, rata, eso mate, rata Eso mate No, joder, joder Me voy para aquí Me escondo, me escondo un ratito Joder, joder, joder Es en serio Bueno, bueno Me mantengo, me mantengo Es cegadora Así que no pasa nada Le tiro en los pies Aunque tampoco hace milagro Tenemos que ser más rápido que él ¡Vale, cagada, Batu! ¡No, no, no, no! Estamos de regreso en otra partida Vamos a quedar en Clock Tower Estamos en clasificatorias aún Como estamos viendo por acá A ver si logramos ganar Por lo menos una partida En este, en este video Y aquí ya no caí primero Vamos por aquellas casas ¿Por qué? ¿No van para allá? ¿No van para allá? ¡Joder! Se están disparando, chamo Vamos ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Bueno, vámonos por aquí Para esta casa Vamos a encontrar un arma Rápido, rápido Neta Me das una G-18 Vale, cagada, Batu Vale, es cagada Si me das una G-18 Neta, chamo Neta Bueno, una XM-8 Que esta tiene velocidad Nadie, nadie se acerca Nadie se asoma Nadie, nadie Nadie Una parecita glow por acá, chavos Aquí le iba a dejar, chamo Aquí le iba a dejar Y no le iba a dejar aquí Ah, caray Ahí está uno Ahí está uno Va bajando, va bajando Ahí está, ahí está Joder No miré la pared Pensaba What the fuck Bueno, tengo un Scar Ahora sí me quedo con el Scar Más 100% seguro con el Scar Lo que me falta es un chaleco Y pues todo lo que ocupo, ¿verdad? No, no tengo nada, chamo No tengo nada, chamo Bueno, un chalequito nivel 2 Excelente, excelente Me lo llevo a la bolsa Bueno, aquí tenemos una MP40 Excelente Aquí todo esto Aquí todo esto Y agarramos las balas de la MP40 Vamos a hacer la rapiña La Lisei Vamos a hacer la Lisei, chamo Vamos a hacer la Lisei, chamo Vamos a hacer la Lisei, chamo Nada de cabeza, chamo Nada de cabeza Ya tenía rato sin jugar con la Scar Ahí está uno, ahí está uno Vamos a dispararle Bueno, nada más le disparé Un par de balas Aquí está otro Joder, chamo Joder Me gustan los botiquines por el momento Vamos a ver dónde está este otaku Ahí está disparando Aquí está disparando Aquí está, aquí está Allá va Joder, este vato ¿Por dónde está? Yo me saqué estaba acá abajo Pero su madre no se asuma la caca Joder, si tiene arma, chabón Si tiene arma potencia Ya sabía, sabía No tengo balas ¿Cómo te digo eso? ¿Cómo te digo eso? Que no tengo balas ahorita mismo Y vamos a revisarle a lo loco Hombre, a lo loco A lo loco A lo friki No tenía balas, vato No tenía balas La decepción Estoy muerto Oigo, es un What the fuck Miren esos hacks ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé qué acaba de pasar Pero bueno, aquí caieron como 100 vatos Así que rápido, rápido Lutea, lutea, lutea Pistorita por lo menos Tengo esta cagada en la cabeza No sé qué sea Loco, escucho un vato atrás de mí Agárrame el chaleco Agárrate, caca No manches No manches No manches No manches No sé dónde está cayendo este men Pero, oh, oh Ahí está, ya está, ya está Ya lo miré Agarro la moto Me voy rápido por una casa Bueno, me voy de aquí Me voy de aquí No me quedo Porque así me matan Ese mato estaba lleno de armas Hasta por el trasero, crack Bueno, por lo menos Me encuentro una escopeta De dos balas De dos tiros De dos tiros Camuflados X, D, X, D Hijo de su madre Llegó otro Ojo, jo, jo Rúchame, rúchame, caca What the fuck No lo mato ¿Dónde estoy? Bueno, sí me rúchame Uhhh Te estaba tanteando, crack Te estaba tanteando What the fuck Se buggeó, se buggeó Se buggeó, se buggeó Se buggeó, se buggeó Se buggeó Se buggeó Se buggeó el dispara Con la cabeza Que no podía agarrar de su luz Excelente Tiraco Como dijera No sé quién Pero, bueno Me lo llevé en todo el careto O no manches Ese vato Lo dejé sin cara, literal Nos aventamos un clavo Bien freaky, otaku Ojalá tener unas 20.000 paredes Pero, pues, no me encontré Ninguna pared Maté un vato Y no me dio pared Allá va uno What the fuck Levanta, mira, chamo Levanta, mira, chamo Levanta, mira Ese vato no sabe levantar Mira tampoco Está igual que yo Vamos a rúchale por aquí A ver si no me llega Por la espalda Otro puerco Que mira allá Pero me van a llegar Muy claro Muy claro que me va a llegar Un puerquín por allá Me voy de aquí, vato Me voy de aquí Porque no tengo Literalmente nada Lo sabía que viene Para que un otaku Lo maté No sé cómo Pero lo acabo de matar Ah, caray Lo acabo de matar Con un tiraco en la cabeza Excelente, excelente kill Buenísima, buenísima Buenísima La acabo de dar En todo el careto, crack Aquel vato Ni siquiera se va a mover De ahí Así que me voy Tengo tan solo Tres paredes Así que, pues Vamos a andar Con cuidadito Aquí está un vato 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 Lo sabía que me ibas A tirar Así que no me asume El crack No me asume El crack Aquí está un vato Arriba también Está campeando La puerco Viene otro otaku No me la esperaba Chamo No me la esperaba Quiero morirme Allá cayeron Como 20 otakus En esas casas Bueno, escopeta Me voy Llevo la escopeta Siendo que soy mejor Con la escopeta De dos tiros Allá se están Pateando trasero Y no invitan Escucho una mina Por acá Y acá está otro vato Así que vamos a Estar atentos Juego, acá está uno ¿Qué? Ya no juego Ya no juego Ya no juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!